Yo no soy un nido, soy tu viejochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenos, ¡os de mama, derrito! Es mal de ajo, que me mandame loquito Coq me mandame loquito Que me pongan nenos, ¡os de mama, derrito! miniGHT locks yo hospital yo a la ti de la de la de la de la de la Desde el día que nací Desde el día que nací Desde el día que nací No va a ser mi carrera ante el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta muchas clases Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Soy jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice facea Y mi mica es la ola de Corea Habla bush y todo lo que dice facea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de ojos que me mandan más loquitos Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de ojos que me mandan más loquitos Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de ojos que me mandan más loquitos Gracias.